¿Qué pasa familia? Pues aquí estamos, arrancando ya la segunda temporada de la Filmoteca Maldita. Para empezar con buen pie, he pensado en haceros caso y que seáis vosotros quienes decidáis de qué va este primer capítulo. Por si no os habéis pasado por la sección de comunidad, han lanzado un montón de propuestas, pero ha ganado la de Ericsson, que proponía que hablase sobre películas de acción desconocidas o que fuesen infravaloradas. Así que os he preparado algo muy muy especial. Son películas actuales que van del año 2011 al 2018, todas de países raras y de temáticas muy variadas. Algunas van sobre mafiosos, otras mezclan la historia con la acción, otras tienen tintes de cine social. También os traigo una cinta de artes marciales y lo mejor de todo, una comedia de acción protagonizada por unos tipos en silla de ruedas. Vamos, que no os entretengo más, que es hora de conocer cine de acción. Voy a arrancar con la cinta más actual. Es de origen polaco y se titula Pitbull, el último perro. Para poneros en antecedentes, pertenece a una saga de cine policíaco de investigación, compuesto por cuatro películas. Todas ellas siguen a un grupo de oficiales de la sección de homicidios que intentan infiltrarse en las mafias que dominan Polonia. La primera cinta está dirigida en el año 2006 y la saga se continuó 10 años después, en 2016, cuando se hicieron dos cintas más en el mismo año. Esta última de la que os voy a hablar se estrenó el 15 de marzo del 2018. La historia nos presenta a tres bandas locales que intentan hacerse con el control de Varsovia. Ya sabéis que no me gusta desvelaros demasiado la sinopsis, pero en esta historia de mafiosos rusos hay mucha ambición y un grupo de policías infiltrados. Su guión es dinámico y tiene un ritmo muy frenético. Te encontrarás bastantes escenas de extrema violencia y de acción, eso sí, de la mano de un gran director de fotografía que fue capaz de darle un toque bello a todo este asunto. Y os lo digo de corazón, estáis delante de una muy buena cinta. Como thriller te deja pegado al asiento y como película de acción da lo que promete. Y aparte inyecta unas dosis de violencia que son bastante espectaculares. Ah, y una última cosa que destacar de esta cinta. Está dirigida por Wladislaw Pasilowski, que es un director polaco que comenzó su andadura en el cine allá por el año 1991, pero que alcanzó el éxito en el año 2012 con una película titulada El secreto de la aldea. Y que narra una oscura historia de complicidad entre Polonia y la Alemania nazi durante la época del holocausto. Y venga, vamos a dar paso ya a la siguiente cinta. Se titula Headshot y es del año 2016 y está rodada en Indonesia. Y es que he pensado que en cualquier colección de cintas de acción no puede faltar una de artes marciales. Y sinceramente en los últimos años en Indonesia es donde mejor hacen este tipo de cine. No sé si conocéis una cinta de este país titulada The Wraith. Que supuso una revolución dentro del cine de acción y que fue un soplo de aire fresco dentro de las míticas películas de hostias. Pues tanto The Wraith como Headshot comparten el mismo protagonista, un actor llamado Ico Wise. Que seguramente no pase a la historia por sus interpretaciones, pero hay que reconocer que es un tipo ágil y que es capaz de hacer muy buenas coreografías de artes marciales. Sobre el argumento, este nos cuenta la historia de un hombre que recibe un tiro en la cabeza y que después no es capaz de recordar quién es. Si lo estáis pensando, en efecto es la típica historia. Aunque para romper una lanza a favor de esta cinta, está dirigida por los Moo Brothers. Que son dos prometedores cineastas de la industria indonesia. Uno se llama Kimo Stambol y el otro Timo Jayanto. Y juntos han sentado las bases del terror psicológico y del gore en este país del sudeste asiático. De este tipo de cine os recomiendo un par. Macabre y Takut, Face of Fear. De hecho, en los Estados Unidos se fijaron en la forma de rodar de estos dos. Y acabaron saliendo en varios recopilatorios de cine. Como por ejemplo VHS o The ABC of Dead. Y bueno, volviendo a Headshot. Si seleccione esta película es por la cantidad de escenas que reúne de artes marciales. Y porque en Asia se está perdiendo un poco este tipo de cine. Y son los indonesios los que se están encargando de recuperarlo. Además, si no prestamos demasiada atención a las interpretaciones. Y nos centramos en el argumento. No se trata de un mal thriller. Así que es una cinta muy disfrutable. Y bueno, no me entretengo más aquí. Y voy a dar paso a la siguiente. Que además creo que es mi favorita de toda la lista de películas que os he preparado para hoy. Se trata de una obra que es capaz de mezclar la acción con el humor más ácido e inteligente. De hecho, va cargada con un humor negro que no es para todos los públicos. Se titula Tista Chibel. Y cuenta la historia de un ex bombero que por culpa de un accidente se ha quedado en silla de ruedas. Como ahora no tiene nada que perder, ha decidido llevar su vida al límite. Así que comienza a relacionarse con mafiosos hasta que acaba convirtiéndose en un asesino a sueldo. Su silla de ruedas le sirve como una tapadera ideal. Y además se ha buscado a un par de chavales con minusvalía para que le ayuden en su descenso a los infiernos. Vamos, que en esta película se mezclan escenas de acción con el humor más negro que te puedas echar a la cara. El director, de una manera sutil, nos muestra las distintas barreras que tienen que superar las personas con movilidad reducida. Y como muchas veces son infravaloradas por el resto de la sociedad. Aparte, me parecía interesante mostrarla como oposición a la cinta que os he mencionado antes. Ya que la anterior es de artes marciales y protagonizada por un tipo muy ágil. Y esta está protagonizada por un tipo en silla de ruedas. La verdad es que me parece dos polos opuestos de llevar el cine de acción a los límites. Y bueno, si os parece interesante esta manera de hacer cine que tiene a dos paralíticos como protagonistas. Os recomiendo una película belga titulada A Altra. Que también rechaza la opción de hacer cine serio sobre enfermedades. Y que prefieren abordar el tema desde el humor más ácido. En Altra, los protagonistas también son un par de tipos en silla de ruedas. Lo que pasa que en vez de ser una película de acción, estamos frente a una rude movie con carácter social. Y os lo digo, tanto A Altra como Tisla Escribel son dos películas que no podéis dejar pasar. Ah bueno, y una cosa antes de dejar esta cinta. No os esperéis sillas de ruedas dando vueltas de campana ni cosas por el estilo. La gracia está en ver como un paralítico real se cepilla a un montón de mafiosos. Y bueno, voy a alejarme del humor para traeros una cinta histórica de acción. Se titula Warriors of the Rainbow. Y es una película que se centra en un incidente poco explorado de la historia. El conocido Incidente Busé. Que consistió en un levantamiento de los pueblos tribales taibuaneses contra sus gobernantes japoneses. Toda esta historia está ambientada en los años 30, cuando el gobierno japonés puso en marcha unas políticas imperialistas. Esta cinta está producida por John Hu, que seguro que os suena porque es una de las piezas fundamentales del heroic bloodshed. Y está dirigida por Wei Te Seng. Que es uno de los directores mejor valorados dentro de la industria cinematográfica taiwanesa. Y que han llevado a los Oscars en alguna ocasión. Bueno, centrémonos en los guerreros del arco iris. Estáis ante la película más cara de la historia de Taiwán. Y que tiene una duración de 4 horas y media. Eso sí, existe una versión internacional que dura la mitad y que se distribuyó por Europa. La versión taiwanesa es algo más larga y recoge más fielmente muchos sucesos históricos. Si eres aficionado al cine de acción con tintes históricos, esta es tu cinta. Ya que no solo recoge un relato fiel, sino que además invirtió un montón de dinero en hacerla puesta en escena. Y como antropólogos lo digo, hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Y es el mimo y la preocupación que han puesto en recoger las tradiciones y culturas de las tribus taiwanesas. Vamos, que estáis delante de un excelente documento histórico cargado de violencia, escenas con explosiones y muchas peleas. Y bueno, para cerrar esta colección de películas de acción de países raros que no conoce casi nadie, he pensado en una cinta danesa con tintes sociales. Se titula Norbest y se centra en la delincuencia juvenil. Nos cuenta la historia de un chico de 18 años que empieza a trabajar para mafiosos y que lo único que le preocupa es ascender en el mundillo. Finalmente, sus acciones harán que acaben enfrentándose dos bandas rivales y que se inicie una guerra. Aquí se muestra un relato descarnado que nos habla de las dificultades de los guetos europeos. De todas de las que os he hablado, esta es la que tiene un ritmo un poco más pausado. Eso sí, las escenas de violencia y de acción son exquisitas. Y bueno, peña, quiero agradecer a toda la gente que estuvo en el directo del miércoles. La verdad es que me lo pasé muy bien y que me he quedado con ganas de hacer una segunda parte de todo eso. Pero sobre todo, quiero dar las gracias a mis patrocinadores, porque sabéis que este canal no se monetiza y que yo no gano nada con ello. Así que si creéis en mí y disfrutáis con mi trabajo, por favor, pasaos por el Patreon, porque si no, este chiringuito acabará cerrando. Y aquí os dejo la lista de personas que me están ayudando a que todo esto sea posible. De nuevo, muchísimas gracias. Y nada, peña, nos vemos en los vídeos.